La divina es de su voz, que no suena el peco de Dios Lévales, lévales, lévales ¡A suerte! Y nazo por la escuela, todos quieren su pesar Y estarán con la vida, que no pudieran rescatar Pero tengo una noticia, que ya no les dan más Que ese fue su último día en esta escuela, y que tal ¿Cómo dice el coro celestial? Lévales, lévales, lévales ¡A suerte! Lévales, lévales, lévales Lévales, lévales 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 Seguro Lévales 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 Lévales